Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Pug de móvil. Hoy os dejo una partidita que hicimos en un directillo en Twitch, en mi canal de Twitch, que ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal de Twitch, milu-games. Yo encantado de teneros por allí cada día para los directillos, ya sea de Pug o de otros juegos. Y nada, hoy os dejo con una partidita que al final es intenso, intenso, súper intenso, estuvo súper bien. Y bueno, no os voy a decir si ganamos o no ganamos. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, tenéis en los box de información mi Discord, por si queréis uniros a un servidor que he creado y así estar todos en contacto. Y a ver dónde decir de Spring que saltemos, por mí caemos aquí. A mí me gusta el look que hay. Muchísimas gracias a Alejo Games por darle el botoncito al corazón. Se agradece muchísimo, compañero. Ya sabes que puedes enviarme solicitud del juego. Ahí lo tienes, ¿vale? Te dejo mi D del juego para que puedas enviarme solicitud. Yo encantado de tenerte por aquí. Siempre intento jugar con vosotros, nada más le dais al botoncito del corazón y me enviáis solicitud. Así que ya sabes. Parece que uno del equipo no lo ha de más. Sí, punto arriba. A ver. No les veo. ¿Cuántas? Ahora, cuando abran los estos, lo veré. A ver, yo los veo, yo los veo. Vamos más a la derecha. Sí, yo ya me he desviado. Venga, rapidito un arma que tenemos compañía. Sí, una AKM. Joder, qué suerte. Una UMP. Joder. Y una escopeta, si la queréis. No, la escopeta no, gracias. Cualquiera de las otras dos me viene bien, pero... Pero tú sigue con eso. Tres. Joder, pero ¿en qué casa has caído? Spring. La marco ahí. No hay gente, pero ahí es donde cae. Una vez se cae. Itch, compañero, ¿estás jugando o aquí estás? Oye, Spring, tienes un ruido brutal con el micrófono. Ahí está. Gracias, compañero. Lo siento, pero es que tenías un ruido brutal. Vale, voy a coger esto por si acaso. Eh, veo un enemigo, eh. Edwin, creo que es en tu casa. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Tened cuidado ahí, compañía, eh. Veo uno en el tejado. Vale, noqueado. Y hay uno en esta casa, Edwin. Joder, cuánta peña aquí, eh. Vale. Perfecto. Voy a lutear al otro. Que estaba arriba de todo, del tejado de esta casa. Faltará un cuarto, eh. Buena, buena, buena. Estaban apaposteados, eh. Estaban apaposteados. Vamos. ¿Alguien dispara? Veo al otro. Eh, matasteis al otro. A mí me disparó a otro, eh. Hola, BIMEDX. Hola a todos, compañeros. Muchísimas gracias por Dina, por darle el botoncito al seguimiento. Muchísimas gracias a Itch por esos bits, compañero. Vale. Vale. Muchísimas gracias por esos tres más. Y gracias, Alejo Games, por darle el botoncito del Discord. Se agradece muchísimo que os animéis a entrar al Discord. A ver, a ver. ¿De qué quedaste, José Gamer? Una mirita por dos, vale. Me viene bien. Uh, una SCAR. Eh, yo lo que necesito son balas. Del cinco, como la de la SCAR. Gracias. Voy para allí. Ey, ¿por qué no estoy corriendo? A ver, a ver, a ver. A ver, tengo que subir las escaleritas. No, aquí no. Vale, compañeros. A ver. ¿Hemos looteado todo esto bien? Yo creo que aún quedan casas por lootear, eh. Entre los combates y todo, yo creo que aún quedan... casitas porque looteemos. Voy a ordenar esto. Una mirita aquí, otra mirita para allá. Vale. Vale, vamos a ponernos esto así. Y de Sculpe vendrán ahora, gente, yo creo. Yo no necesito balas del siete, pero gracias. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Os agradece muchísimo que estéis aquí. Espero que si habéis llegado hasta aquí todavía no le habéis dado el botoncito, el corazón. Os animo a que le deis, compañeros. Y si tenéis Twitch Prime, espero que os animéis a darle... a suscribirse al canal. Yo he encantado de teneros como suscriptores. Se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo esos bits de... de It's Edding. Que ahora encima está jugando al mismo tiempo que me envía... que me envía bits. Así que yo he encantado de la vida. A ver, lutemos esto bien, compañeros. Vale, malditas, tengo de sobra. Vale, compañero. Silenciador. Ey, ¿por qué no me deja ahí? Prefiero esto, apagallamas o silenciador. Venga, apagallamas, porque si lo voy a usar el rollo franco, mejor apagallamas. Vale, veo a uno. Vale, a ver si... Ah, me lo quitas, ¿eh? Perro. ¿Dónde vas, Jessica? ¿Dónde vas? ¿A por un cochecito? No, juntémonos, juntémonos. Es mejor ir todos juntos, compañero. Oye, juntémonos todos, compañeros. Vayamos en equipo. Esto era un bot, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá, compañeros. Hay disparitos. Jéssica, vente. Vale, hay disparos en Skull. Es muy peligroso. Sí, pero podemos disparar desde aquí. No le veo en el tejado, pero veía que había disparos. Edwin, compañero, ponte a jugar. A ver, a ver. Compañeros, os dejo a la gente nueva, os dejo el ID del juego para que podáis enviarme solicitud y así jugamos juntos. Tened cuidado, compañeros, no os precipitéis porque hay gente ahí en Skull, ¿eh? Que había disparos. No, 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 no. Se asoma, se asoma. Vale, le noqué. A ver si hay algún jugador más que va a salvarle o algo. Estemos atentos. Algún compañero de equipo. Lanza yo, lanza yo, granada. ¿Quién hace ser ruido? Jessica. Están aquí, están aquí, están aquí, están en la cancha de baloncesto. El compañero se ha marchado, ¿eh? Había dos en la cancha de baloncesto, no quedaba uno. Mierda, 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 me ha dado por la ventana. Están fuera, están fuera, están fuera. Cuidado, Spring, cuidado. Hay uno por aquí, Spring, ten cuidado. Cuidado con el coche, métete por la ventana, estamos aquí, dos. Detrás tuya, Spring, en la ventana, detrás tuya. Jessica, ¿dónde estás? Que uno me salve. Gracias. Buena, Spring, buena. Cuidado con el coche, ¿eh? Cuidado con el coche. Vale. Tenemos que ir hacia la zona, ¿eh? Vale. ¿Dónde estás? Voy, voy. Voy, Edwin. Vale, quedan solo 29, ¿eh? Vamos, muy, muy guay. Compañeros. Jessica, vente. Venga, Jessica. Venga, Jessica. Sí, sí, sí. Voy a mansión. Lo que quería entrar era primero en zona. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Si veis gente, ya sabéis, podéis disparar, ¿eh? Ey, que casi me doy contra el árbol. Mierda, mierda. Monta, 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 monta. Vamos a esta mansión. Aunque es un sitio bastante bueno, no sé yo si es el ideal, pero bueno. Está demasiado céntrico. A mí me gusta ir por los burdes para que nadie nos coja desprevenidos de sorpresa por detrás. Vale, ha muerto otra squad. Venga, aquí nos apegamos. Buah, es que en la zona... Vamos hacia la zona ya, con el coche. Rápido. Venga. Vamos hacia la zona, hacia la montaña esta. Muchísimas gracias, Edwin, otra vez por esos bits. Y otro más. Claro que sí, compañero. Muchísimas gracias. Y otro más. Vete hacia donde el loot, en 330. Vamos a aprovechar, vamos directos al loot. Que seguro que por ahí hay gente y podemos matar a gente. ¿Ves el humo? No, para, compañero. Veo un coche, veo un coche ahí delante. Síguelo, síguelo y le disparamos. Se va hacia ahí a la derecha. Cuidado con la piedra, cuidado con la piedra. Se ha parado en estas casas. ¡Suscríbete! ¿Sol había uno? ¿Queréis miras? Tengo mira por dos, para regalar. ¡Ey! Que me explotas el coche al lado mía, compañero. Tengo mira por cuatro, si queréis. Alguno. Yo lo quiero. Ahora bajo y te la doy, ¿vale? A ver, toma. Mira por cuatro. Aquí lo he tirado. Vamos hacia el LUT. ¡Ey! Gente. Vale, perfecto, compañero. Muchas gracias, Edim. ¿Era un voto o qué? Jessica, cuidadín, cuidadín. Vale, nos cierra en zona. Así que perfecto. ¡Turum, turum, turum! Se me sabe oído un carro. Si tenéis, si veis a gente, primero marcarlo o decir el número en el que están, ¿vale? Y así atacamos todos al mismo sitio, ¿vale? Seamos un equipo, trabajemos en equipo y así no nos precipitemos a disparar así porque sí. ¿Vale? Hasta que no veamos dos a la misma persona, así podemos... Vale, voy para ahí. Vale, nos quedarán dos squads por matar. Si ves disparado claro, pues allá vamos. Vale, veo que ya hay disparado por... Por su parte... Voy, todavía no les veo. Voy, todavía no les veo. Sí, 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 estamos rodeados, ¿eh? Mierda, 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 compañeros. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No jodas, ¿cómo me ha dado? No, mierda. No, mierda. Jessica, ¿puedes salvarme? Gracias, Jessica. Siguen detrás de la piedra Yo es que no tengo granadas Tengo botiquín, no te preocupes No tengo granadas, vosotros tenéis granadas Para lanzarles Están detrás de la piedra, Evin ¿Más? ¿Allí? Me cago en la leche Vale, vale Yo estoy apuntando al del árbol A ver si asomo en la cabecita Mierda, mierda, mierda Estamos rodeados, eh Cuidado con el del árbol Tenemos que ir hacia la zona Vamos a la zona Vamos a la zona Vale, una arriba, una arriba Detrás vuestra Voy, voy, voy Estoy ayudando a Evin Ahora os ayudo No fastidies, tío No 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 Vamos Voy, 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 voy Compañero, no puedo hacerlo todo Tenía que matarlos Tenía que matarlos primero Vale Nos quedan cuatro Nos disparan desde la izquierda ¿Lo veis? Está allí al fondo Y otro se fue como detrás del loot Sí, 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 sí Lo veo, lo veo Buena, buena, buena Buena, enorme Uno noqueado Va a curarle, va a curarle Mierda, no le he dado Vale Vale, se está moviendo Se está arrastrando Vale, eliminado Nos quedan tres Evin, tienes para curarte Detrás del loot Hay uno Vale Vale, veo uno Veo uno Vale, ese lo veía yo Vale Vale, perfecto Nos quedan dos Sí, ahí hay uno Vale Vale, viene la zona Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Coño! ¡Tirado en el suelo, tío! ¡Qué buena, compañeros! ¡Buena! ¡Spring! ¡13 muertes! Yo encantado de teneros por aquí Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo ¡No me falléis!